Antes de comenzar el vídeo chicos, recordaros que podéis poner mi código de creador de Fortnite en la tienda de Fortnite y mandarme las capturas a las redes sociales y os saludo en los vídeos. Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y vamos a abrir cajas, es algo que me gusta un montón. Normalmente me gusta si tengo un montón de llaves, y tengo un montón de llaves, ¿vale chicos? Así que vamos a abrir cajitas, pero antes, si visteis el vídeo anterior, el vídeo en el que, o el de ayer, no sé si lo subí antes o ayer, no lo sé. Si lo visteis chicos, veríais que tenía que comprarme el arma de la camioneta de comerciante y atentos porque he conseguido el dinero suficiente para comprármela, ¿vale? Así que pronto, si votáis muchísimo este vídeo ahora mismo y os suscribís toda la gente que está viendo el vídeo, chicos, traeré esta arma al canal y la probaré, ¿de acuerdo? Tengo el dinero suficiente, tengo 1100 y pico monedas y vale 1115, ¿vale? O sea que me la puedo comprar ahora mismo si quiero, pero depende de vosotros, quedan 4 días, me la voy a comprar igualmente, ¿vale? No vamos a mentir, pero que ayudadme y darle like al vídeo y así pues traigo la review antes y estoy más contento. Vale, vamos a ver, queda un día para las cajas, ¿vale chicos? De evento, eso quiere decir que voy a abrir cajitas hasta conseguir algunas cosas que quiero conseguir todavía, como por ejemplo un arma que hay todavía por ahí para conseguir. Ya sabéis que he conseguido todas las armas del evento, fijaos, os lo voy a mostrar y vais a flipar, ¿vale? Es decir, Enrique, ¿pero qué ha pasado? Mira, he conseguido estas armas incluyendo la skin que ya la he traído al canal, ya tenéis un vídeo en el Battle Royale con una victoria increíble con esta skin de John Wick, buscadlo si queréis verlo porque la gente se la hará perdido porque YouTube no notifica. Luego tenemos esta arma desbloqueada, ¿vale? Fijaos, tengo estas 3 armas desbloqueadas que las voy a traer ya mismo, o sea, mañana una, al día siguiente otra y pasado otra, seguramente tengo un montón de ganas de probarlas. Y luego, esta arma de aquí la puedo ganar en el cofre, es la única creo que me falta por desbloquear, ¿no? Creo yo. Porque las otras, chicos, ya las he desbloqueado y las he traído al canal. De hecho, vamos a mirarlo porque creo que yo diría que, a ver, fijaos, sí, mira, me falta esta de aquí, ojalá me toquen piezas suficientes y luego ya todo lo demás son armas, fijaos, que ya teníamos antiguamente, pero que las tienen aquí en esta caja y yo las quiero conseguir, así voy desbloqueando nuevas armas, no estaría mal. Así que nada, chicos, me callo un poquito y vamos a seguir abriendo cajas todo el rato hasta que me toquen cosas. Por ejemplo, me han tocado 3 piezas, ¿vale? Ahora preguntaréis, ¿por qué no abres cajas un poco más grandes? Chicos, porque quiero esto, mira, atentos, aparte de las piezas de estas, ¿vale? Que tranquilos que voy a abrir una caja grande hoy, hoy voy a abrir una de 1000 seguramente, aparte de eso, quiero también conseguir esto, por ejemplo, quiero conseguir esto, quiero conseguir esto de aquí, los muros, decoración, quiero conseguir un montón de cosas, así que voy a abrir un montón de cajas pequeñitas y luego abrimos las grandes, ¿vale? Voy a abrir de 10 en 10, para que todo sea más rápido, más fluido y no os aburráis, porque abrir de 10 en 10 mola, ¿eh? Es una cosa, mira, me han tocado dos partes y monedas, monedas, por favor. Mira, chicos, lo que yo quiero son monedas y las partes de la nueva arma, ¿vale? ¿Por qué? O sea, a monedas me refiero a gemas, ¿vale? Las gemas quiero, porque me he gastado un montón de gemas abriendo el cofre del lobby para conseguir el dinero, ya lo sabéis, os lo dije en el anterior vídeo, chicos. Mi plan B, si visteis el vídeo anterior, el de los juegos del hambre, era que si no lo ganaba, bueno, no voy a decir nada para que veáis el vídeo, era abrir cofres básicamente en el lobby, que es la única forma de conseguir monedas, gastarse un montón de gemas para conseguir monedas de oro y poder, pues, comprar el arma de la camioneta del comerciante, y es lo que ha ocurrido. Así que, que me estén tocando todo el rato monedas, o sea, gemas, me pone bastante contento, me gusta que me toquen gemas en las cajitas, fijaos, me han tocado tres triggers y bastantes gemas, vale, es una buena caja, o sea, una buena tirada. Venga, vamos a por otras 10 cajas, atentos. Joder, tío, gemas, gracias, gracias. ¡Ay, una skin nueva! Esa skin es nueva, ¿no, chicos? Vale, pues ya tenemos nuevas skins para Battle Royale, o sea, eso también lo vamos a probar, evidentemente. Lo bueno es que con cada skin que, o sea, con cada caja de 10 que voy abriendo, poco a poco se recarga arriba, ¿veis, chicos? Arriba se recargan las llaves que me hacen falta para desbloquear una de 10. ¡Eh! ¿Qué dices? ¿No está mal, no? ¡Hala, hala, hala! ¡Momento, momento! Me ha tocado, chicos, centro de control, que no es que me guste mucho, evidentemente, porque yo tengo ya este lobby, que es mi favorito ahora mismo, o el de Halloween, que pronto se acerca Halloween, chicos, en Pixel Gun, bueno, y en todos los juegos que yo juego, prácticamente, y pronto vamos a poder poner el lobby de Halloween, si es que lo tengo, porque creo que no lo tengo ni desbloqueado. Efectivamente, lo tenía en la otra cuenta, me lo tendría que comprar. Bueno, pues ya haremos algún evento donde jugaremos y donde desbloquearé el este, ¿vale? Tranquilos. El caso es que me ha tocado esto, ¿eh? Y esto es bastante caro. Bueno, estoy contento. Vamos a seguir tirando tiraditas, sin parar, que me lío mucho hablando. Y no sé, dejadme en los comentarios una cosa, ¿vale, chicos? Porque tengo una duda, que igual vosotros lo sabéis, y es lo siguiente, ¿vale? Cuando se acaba el evento de las cajas, siempre cuando tienes llaves, te devuelven monedas de oro, ¿no? A cambio de las llaves, o sea, te hacen un cambio, ¿no? Te dan monedas de oro, ¿no? Recuerdo, no lo sé, corregidme si me equivoco. Te dan monedas de oro a cambio de las llaves que te han faltado por gastar, ¿no? Fijaos, tengo 9.600 y pico. Eso quiere decir que si yo no me gasto estas llaves, por ejemplo, ¿cuántas monedas de oro me darían? ¿Vale? O sea, necesito que alguien me diga en los comentarios, por favor, cuál es el equivalente. Es decir, porque yo no lo sé calcular. Lo podría mirar en algún vídeo mío antiguo, cuánto me han dado. Al alguno está, pero no sé calcularlo, tío. No sé cuánto serían en monedas de oro 9.000 llaves. ¿Cuánto creéis vosotros que será? Hombre, es que si son 3.000 monedas de oro, está muy bien, ¿eh? Me las guardo cuando acabe abriendo cofres y así me dan un montón. Pero como sea una miseria, me las gasto todas, tío, hasta conseguir todas las armas. ¿No o qué? Es que no lo sé, chicos. Es complicado. Es complicado de pensar. Pero bueno, yo estoy aquí lanzando tiraditas sin parar hasta que me toque algo. Voy a abrir ya las grandes porque no me está tocando absolutamente nada. Me estoy dando cuenta, soy consciente. Me están tocando monedas de... o sea, gemas. Y las gemas sí que me interesan bastante. Y piezas también, está bien. Al final voy a conseguir el arma, chicos, con las piezas de una caja, tío. Las cajas de poco nivel. Eso es muy fuerte, ¿eh? Pero bueno, tenía ganas de abrir cajas, tío. Ya sé que es una tontería, pero es que entran ganas, ¿eh? Pero no me toca ningún arma, ¿eh? Creo que el truco, ¿sabéis cuál es? Para que toquen armas. Abrir de una en una. No, ¿no creéis? Es que siempre que he abierto de una en una caja, me han tocado cosas nuevas. Pero cuando hablo de 10 en 10, casi nunca me toca nada, tío. Es decir, me refiero a que nunca me toca armas. ¿Me entendéis a lo que me refiero? No me refiero a cosas nuevas. Cosas nuevas me tocan siempre. Vale, voy a dejar de abrir cajas de 10, de las pequeñitas, cuando desbloqueé la de arriba, ¿vale, chicos? Cuando desbloqueé la de 1000. Fijaos que me queda muy poquito, ¿vale? Para desbloquear la de 1000. Cuando eso ocurra, tranquilos, que tiramos algunas cajas de 50 y algunas cajas de 200, ¿vale? Todos tranquilos, que vamos a abrir aquí cofres bastantes hasta que me toque algo. Yo quiero irme de aquí con un arma, tío. Si no me voy con un arma, aparte del arma nueva, por supuesto. Si no me voy con un arma, no estoy contento. Quiero esta nueva arma, que estáis viendo en pantalla. Esta de aquí, que me ha acabado de tocar. El lanzallamas Arcade. Lo quiero, porque lo voy a traer al canal. Y también quiero un arma normal. Otra, cual sea, pero me quiero ir de este vídeo. O sea, no me voy a ir de este vídeo sin un arma normal y corriente, la que sea, y el arma del evento. No porque se va a terminar ya el evento este, tío. Y no sé cuántas gemas... O sea, no sé cuántas monedas me van a dar después de que termine, tío. No estoy consciente, no sé. No sé cuánto sería. Por eso voy a leerlos en los comentarios, a ver si alguien lo sabe. Y si lo sabe alguien, miraré si me conviene gastármelo todo y hacer otro vídeo antes de que termine. O me conviene guardármelo para que me den un montón de monedas. Porque, o sea, las monedas son muy importantes, tío. Pero bueno, va. Vamos a seguir tirando cajitas más rápidamente. Porque veo que abriendo de una en una, tampoco me están dando absolutamente nada. Y no puedo gritar mucho porque son las 11 de la noche, chicos. Tenerlos también en cuenta. Eso también es importante. Venga, va. Hombre, con gemas me estoy yendo, ¿eh? De aquí. Eso me gusta, tío. Muchas gemas. A ver si puedo recuperar todas las que he gastado. Que he gastado como 500 o 700, chaval. En el cofre del lobby. No es broma, ¿eh? He gastado todas esas gemas porque ya sabéis que quería, chicos... Mira, va. Última tirada aquí. Atentos. Y conseguimos la caja ya de mil, ¿vale? Atentos. Es que de verdad, quería eso, tío. Lo quería. Quería el arma del comerciante. Que es bastante chula. Y quiero probar a ver cómo es. Y la única forma era abriendo cofres. No había más. Lo he hecho fuera de cámara. O sea, en plan calladito. Ahí, en plan viciándome. Lanzando tiradas de cofres. Y ya está, chicos. No había mucho misterio. Por eso no lo he grabado. Porque es una tontería, ¿me entendéis? Pues nada. Tenemos, chicos, la caja grande. A ver lo que nos dan. Atentos. Ay, madre mía. Dadle muchísimos likes. ¡Oh! Joder. Esto es muy bueno, ¿no, chicos? Me cago en todo. Que traigo esta arma al canal otra vez, ¿eh? Que esta arma... Os recuerdo que la traje solo una vez. Y os recuerdo esto. Que, por cierto, voy a canjear ya las monedas. Porque son capaces de quitarme. Este juego desaparece de armas. Vale. Esta arma de aquí, chicos. La que me ha tocado la guadaña. Creo que es una arma épicamente buena. Es de las mejor citas que hay. Pero os recuerdo que tenemos camuflajes como esto de aquí. Dios mío. No voy a dar más pistas. Esperad el vídeo, chicos, próximamente. Suscribiros y ya sabéis lo que ocurre. Venga, vamos a abrir de 50. A ver si me toca algún arma ahora. Sobre todo la del evento. Que es la que yo quiero que me toque. Bueno. Tejones, muchas gracias. Madre mía. Esto estoy viendo que no me va a tocar nada, chicos. Estoy viendo aquí cosas muy extrañas. Vamos a abrir otra más de aquí. Grande. ¿Qué hago, chicos? Sigo lanzando tiradas hasta desbloquear otra caja de 1000. Eso sería mucha locura, ¿no? Teniendo en cuenta que queda muy poquito vídeo. O sea que tampoco os penséis... Venga, vamos a abrir 10 cajas de 50. Ahí tenemos 25 gemas. Esto es muy épico, ¿eh? Tenemos una mascota. Perfecto. Tenemos otras 25. Voy a recuperar todo lo que he gastado, tío. Eso me gusta. Otra mascota. Las mascotas no las quiero, tío. No las utilizo. Solo utilizo las nuevas que sacan. 10. Perfecto. Otra mascota. Es que no las utilizo. No sé para qué me las dan. Es para disimular. Estas cajas son para disimular. Otra mascota que nada... Pues nada, chicos. Nada. Joder. Con las mascotas. No me deis armas. Votras no me deis armas. Hombre, me han dado una. He dicho que me iría del vídeo. Joder. ¿Cuántas me han dado de golpe? Vale, vamos a abrir otras 10. Y luego abrimos de las 200. Y dejemos el vídeo ya. Porque me estoy flipando mucho, chicos, abriendo cajas. Y esto es un desperdicio. Aunque no sé cuántas llaves, o sea, cuántas monedas me van a dar cuando se termine el evento. Lo quiero saber. Y si veo que me dan pocas... Mira, esto me gusta, tío. 50. Otras 10. Vale, 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 vale. Ya me han dado un arma de las que yo quería. Un arma normal y corriente. Y ahora solo me falta, chicos, desbloquear las piezas. ¡Oh! Una escopeta, tío. Con lo que me gustan las escopetas. Vale, ya estoy contento, en realidad, ¿eh? Sí, yo diría que estoy contento, eh, chicos. ¿Qué hacemos? Es decir, solo me faltan las... Tío, lo siento, pero necesito tirar de estas. Es que me hace falta la... He conseguido ya... Un momento. ¡Otra arma! Y encima, un arma melee. Que hacía muchísimo tiempo que no tenía el canal. ¡Ay, Dios mío! Y encima estamos a punto de desbloquear otra... Ay, mía, que me estoy emocionando, ¿eh? Vale. Un momento. Creo que ya he desbloqueado el arma, chicos. Creo, ¿eh? A ver, pillamos esto. Perfecto. ¿Qué más hemos desbloqueado? No lo sé, pero creo que ya hemos desbloqueado. Un momento, un momento, un momento. Porque creo que ya... Acabamos de desbloquear la arma que me faltaba. Efectivamente. Ya la tenemos. Por eso ya no me salía dentro de las cajas, chicos. Hemos conseguido el objetivo. Tenemos las tres armas del evento. Las únicas últimas que me faltaban... De este evento del pase de batalla. Solo me falta comprarme esta mañana. Próximamente me la compro, tranquilos. He dado muchísimos likes. Y la tendréis en el canal. Y yo creo que ya estaría, tío. Ya estaría. Joder. Y fijaos. Aquí ya no hay tantas cosas para desbloquear. No puedo desbloquear más cosas. Aquí sí, pero... Y aquí también. Pero aquí no, tío. A ver, a ver, a ver. A ver lo que me puede llegar a tocar si no hay casi prácticamente objetos. ¡Cien! ¡Hala! Pues merece la pena abrir aquí un montón de cajas, ¿eh? Ahora mismo. Fijaos. Y me van a dar una de mil. Esto es espectacular, chicos. Está abriendo cajas. Se merece likes. ¡Que lo flipas! ¡Venga, va! Lanzamos tirada. ¡Atentos! Joder. Todo lo que he gastado lo he recuperado. Las gemas, todas recuperadas. O sea, he conseguido mil monedas para comprarme la arma del comerciante. Y prácticamente las he recuperado. Porque me está dando un montonazo de cosas aquí. ¡Hala! ¡Venga, venga! ¡Dadme más cosas! Me estoy emocionando, chicos. Este abriendo cofres está siendo bastante rentable. ¡Madre mía! ¡Venga, va! ¡Una más! Es que... Mira, ¿esto qué es? Esto no sé lo que es. Pero mira, lo quiero. Ya está. Ahí lo tenemos. No sé, chicos. Voy a seguir dejando el vídeo. Porque me estoy... Esto es un poco adictivo. Me está dando un poco de pena esto. Aquí me van a dar... ¿O qué me dan? O me dan gemas. O me dan ya las armas. Fijaos. Las armas, tío. ¿En serio? Está siendo esto muy épico, tío. Claro, como ya no hay nada más para darme, estoy desbloqueando prácticamente todo lo que me falta. ¡Mira, mira, mira! ¿Qué dices, tío? Ya está. Conseguido. Y ahora me van a dar solo moneda. ¿Qué significa esto? Que me van a dar... Espera. Si yo lanzo... ¿Me van a dar todo el rato monedas? Es decir, ¿esto no es demasiado tocho? O sea, que yo ahora mismo prácticamente canjeo llaves. Laves, las canjeo por gemas. ¡Buah, 200! He recuperado toda la inversión que tenía, tío. Toda la inversión de las gemas que he ido gastando estos días. Las estoy recuperando, ¿no? Y encima otra caja de 1.000. ¡Madre mía, chicos! Ya está, me voy. No, 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 lo siento. Es que no puedo quedarme a quitarme todo el tiempo porque voy a gastar todo. Vale, me han dado esto que no lo quiero para nada, pero bueno, es algo, es algo, chicos. Me hubieran gustado las monedas, chicos. O sea, las monedas de 700, tío. Pero no ha podido ser. Vale, pues... Ya está. Aquí tenemos esto gastado. Aquí todavía quedan. Y me quedan... Vale, voy a abrir cajas hasta quedarme con... A ver... Creo que voy a abrir cajas hasta quedarme ya con las que me tengo que quedar. Que son un número redondo. Porque no me gusta quedarme con un número ahí en plan... ¿Me entendéis, chicos? Pero yo creo que ya está, ¿eh? Ya está por hoy, chicos. Joder, no os podéis quejar ni de suerte. Todo lo que acabo de hacer ha sido, creo yo, que bastante épico, ¿no, chicos? Ha sido abriendo cajas más épico que he hecho en mi vida. He empezado ya a gastar como un loco. Me han dado un montón de cosas. Y he recuperado un montón de gemas, tío. Joder. No ha podido ser mejor que lo que acaba de ocurrir. Ha sido épico, chicos. Así que averiguaré cuánto me van a dar por 6.000 llaves. ¿Vale? Luego averiguaré cuánto me van a dar en monedas. Y si me conviene, me las quedo. Y si no, las canjeo todas por gemas y puntos. Así que nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Muchísimas cosas hemos desbloqueado. Como esto, por ejemplo. Esto de aquí. Esto de aquí. Joder. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.